Está comenzando las oraciones de los papadugadores del 9 para besar el rosario y defienden las intenciones por las que se está orando. Por Ana Paula Emiliano, por la comunidad de Entretiempo, Diosesito de Julio, por todos los maturadores, por la recuperación de Fabián Cortés, por la salud de Mononcha, Mabel, Cholanda, Hilda, Susana, Adriana, Rosana, Carlos, Santiago, Valeria, por Roberto Fatal, sacerdote de Parroquia de San Jorge, por hijo. Pedimos a nuestra madre su ayuda condicional de su convicción ante las dificultades de su vida en el camino de fe. Agradecer con el desastre temporal, con sus batallas, con mucha fuerza, con mucha fe, con unión para el 9 de julio, para salir adelante. Por Daniela, señor de Farid, para que continúe todo el año con Sanita de Cinco y no se quede su trabajo. Por Ariel Rodríguez, por la paz del mundo, por la fe y el pueblo. Gracias, María, por la paz del mundo, por la paz del mundo, por la paz del mundo. Gracias, María, por tu presencia, por nuestra familia, y por las más necesitadas. Familia Santana, de todo el mundo. Madre, te pido por Ana, por Neshi. Madre, te pido por Nati, Xeni, Mie, Feri. Madre, te pido por mi padre, por teléfono y recopio, por su venido, papá. Madre, te pido por Catarina, por Catarina, nuestra casa grande. Madre, te pido por ti, para que todas tus casas, para que todos tus hermanos tengan, para que todos tus hermanos tengan. Por el lado de tu paladino, María José Palaquilón, para el niño José Palaquilón. Nuestras oraciones en el día del niño por nosotros. Amén. 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 Guillermo, César, Alicia. Amén. 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 Padre querida, que nos enseñes a orar y a visitar con frecuencia a Jesús en el Sagrado. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, hermanos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer de satisfacción y lléganos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, a vos y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, libranos de fuego y de fe, que se va a ser toda la salva, y se soporta especialmente a la paz y 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 a la paz. Amén. 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 El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la voz de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. El sacrificio y la colaboración de espíritus pusieron a Jesús una forma divina para violarse, se arruinaba delante de él, lo abrofeteaba e insultaba. Jesús sufre en silencio para salvar a Dios. María, que aceptemos con paciencia y con más, le damos muchos sacrificios para reparar el dolor de Jesús. El sacrificio y la colaboración de espíritus pusieron a Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria. Como era en el principio, hoy y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Oh, Dios que es un niño, le perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de un fin de la misericordia. Amén. Salma. Rétrame sentir el fuego de tu amor aquí en el corazón, Señor. Rétrame sentir el fuego de tu amor aquí en el corazón, Señor. Rétrame sentir el fuego de tu amor. Madre de nosotros, le pedimos que hagas el saber aceptar tu amado. Suena, no es nuestro Señor. Madre de nosotros, que estás en el cielo, tan amigado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, amágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de jardín, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 María, que se cumpla la voluntad de tu Hijo, que seamos verdaderos, fieles y fortuchos. Padre, Dios de Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase su voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los fríos solamente. No nos dejes caer a la distracción, y líquenos de la mal. Amén. Dios, gozado de María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Padre, y gloria al Padre, y tu santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llena el cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quiero ser, Señor amado, como el barco del alfajero, donde mi vida habla de nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barco del alfajero, donde mi vida habla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Con nuestro hijo ayer, con todos los sacerdotes y bendiciosos de los siglos, con la vocación de los siglos, y con la vocación de los siglos. El paso, a partir de la vida, y la paz, para que en la diversa parte del mundo, abriera su vida con el Evangelio. Compague a la iglesia, psicología, y su curso oficial. Amén. Padre nuestro que pasa del cielo, santificado sea tu nombre, déjame a nosotros tu dueño, para ser productado, en la tierra y en la tierra. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a otra y a la hora de nuestra muerte. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Eso se pidió por fuera de los madrugadores, como este que aportó 200 mil pesos, otros 200 dólares, 100 dólares, o sea, la mano de obra está casi juntada. Lo que falta es un poco más para los materiales. Aquel que tenga el corazón y el bolsillo con excedente, le pedimos que nos pueda aportar para poder terminar de construir los capiales del café. Están todos invitados a tomar café y nos despedimos café. Y antes del cierre, queremos transmitirle lo siguiente. El martes venidero, martes 26, que es martes de Semana Santa, que comienza mañana con el Domingo de Ramos, hay una misa de campaña que va a dar el obispo en la zona alcanzada por el huracán o por los fuertes vientos. Esto les va a hacer con Maguirea a la altura del 2800, después se les va a publicar bien, pero para que lo tengan presente. 11 de la mañana del día martes, organizada por madrugadores, es un día de trabajo que a lo mejor muchos pueden hacer, tener la posibilidad de acompañar y asistir. Es precisamente para todas las familias afectadas por el temporal y martes de Semana Santa. ¿Y el horario de la misa? 11 de la mañana, martes 26. ¿Dónde queda el 2800? El 2800 es en el barrio totalmente dicho del ex-matadero. Ah. Hay que estar en la zona alcanzada por el viento. Y van a ver las chapas, todavía quedan unas chapas. Pasando lo que sería el viejo matadero. ¿Entiendes? Lo que sería atrás, creo que alguna vez fue el matadero. Ahí está todo el barrio como ha alcanzado. Ahí, sobre la calle Compaire, a la altura del 2800, que hay donde se está trabajando por parte de las autoridades municipales. Están todos los grupos de trabajo ahí mismo. Se va a estar dando la mesa de campaña, que hará el horario. Y, madrugadores, organizadores. Gracias. Bueno, con esta canción final, también nosotros cerramos este servicio de Cadena 9, Madrugadoras de 2 de Orando, en este sábado 23 de marzo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias.